¡Bien! ¡Veamos! ¿Este? ¡No! ¿Qué tal este? ¡No, tampoco! ¿O este? ¡Oh, Sammy! ¡Qué peces más lindos! ¡Qué bien que te gusten estas fotos! Porque muy pronto tendremos un par de estos peces en casa. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, quiero conseguir una pecera con los peces más bonitos del mundo. Dicen que eso relaja. Además, es muy lindo. Totalmente de acuerdo. Muy hermoso. Pero, Sammy, los peces vivirán en la pecera y tendrás que cuidarla, cambiar el agua, limpiarla, alimentar los peces, Además, ¿cómo lo verá Pelusa? ¿No los casará? Ah, definitivamente esto lo complica todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacemos una pecera artificial primero y vemos cómo nos va? ¡Oh! Ah, creo que eso me gusta mucho más. Haremos una pecera y pondremos cualquier cosa que queramos adentro. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, casi todo. Hay ciertas reglas. Sí, sí, sí. Ya entendí. Voy a buscar las cosas más interesantes. Tendremos la más linda e increíble pecera. No lo dudo. Hola, chicos. Hoy, Sammy y yo haremos una linda pecera artificial. Para esto necesitaré este frasco, algunas piedras de colores, un pequeño castillo, una estrella de mar, algas artificiales y, por supuesto, lindos peces. Y, por supuesto, dulces. ¡Ah! ¡Ay, qué! Bueno, se parecen a tus piedras, ¿ves? Sí, pero se disolverán en el agua. Y las piedras se quedarán para siempre. Bueno, me convenciste. ¡Ay, los llevaré de vuelta! Bueno, pero no te los comas todos. Bien. Primero ponemos el castillo en el frasco. Aquí mismo. Sí. Luego agregaré piedras de colores. ¡Oh! ¡Me encantan! Son tan brillantes. Y un poco más. Para que el fondo de nuestra pecera sea hermoso. ¡Ay! ¡Ya queda poquito! ¡Mira este! ¡Quedará súper bien en la pecera! Ah, Sammy. Es lindo, sí, pero algo grande, ¿no crees? Bueno, no lo sé, pero se vería genial ahí. Tomemos algo más elegante. Esta estrella, por ejemplo. Bien, lo apruebo. Pero dejaré esta cosa aquí por si las moscas. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Se ve realmente encantador. Agreguemos algas. ¡Las tengo! Sí, Sammy. Justo lo que necesitamos. Pondré esta planta aquí. ¡Oh! ¡Oh! Se parece al fondo del mar. ¡Oh! Cuando estaba entividado. ¿Hay un mar allá? ¿En las montañas? Mmm. Ahora que me preguntas, no puedo asegurarlo. ¡Oh! Ahora nos falta solo un poco de agua, ¿verdad? Y luego vendrán los peces. Exactamente. Con mucho cuidado, lo llenamos casi hasta el borde. Bueno, se ve algo aburrido. ¿Por qué? Bueno, una pecera tiene peces, ¿cierto? Pero no veo ni uno aún. Aquí están, Sammy. Escoge uno o dos. No es una elección fácil. Estos dos. Perfecto. Para que los peces no caigan al fondo, los he fijado a la tapa. Solo pondré la tapa y los peces nadarán felices en la pecera. ¡Oh! ¡Qué lindos! Mira, Sammy, tu nueva pecera. ¡Oh! ¡Genial! Chicos, ¿les gustó esta idea de una pecera que no requiere cuidado? Presionen me gusta y suscríbanse al canal para seguir las nuevas historias de Sam. Y, si hacen una pecera en su casa, nos mandan las fotos. ¡Sí! ¡Queremos ver qué pueden hacer! ¡Adiós!